Bravo está mucho más barato. No se pierda los especiales de esta semana. Rabo de res, IVP, $4.49 la libra. Costillas de cerdo chinas, $2.19 la libra. Tomate, $1.49 la libra. Quineos verdes, $0.39 la libra. Cebolla amarilla, $3.00, $1.49. Azúcar Bravo, $4.00, $1.99. Aceite Goya, $5.99. Visite Bravo de Fort Myers, donde sus ahorros serán gigantes.